Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando, sentirte la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está, están perdidos los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando, sentirte la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelven a volar Sé que no me quieres lastimar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún por mi calor Siga teniendo frío Tú me quieres que te vuelva a volar Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando, sentirte la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad